En el año del 88 Nació este gallo señores Y por cosas de la vida Fui a vivir con mi abuela Pero cuando tenía siete años Mi viejita del mundo partiera Desde entonces yo me marché A enfrentarme a la gran ciudad Buscando un mejor futuro Un buen amigo encontré Al que apodaban el mocho Un bandido de sangre caliente Haciendo varias vuelticas Yo conocí mucha gente Y me gané la confianza De quienes fueron mis jefes De Guayaquil al Perú Yo me gané muchos verdes Puse por varias fronteras El salto y punto pilares Por Chilaco y Pampa Blanca Yo llevé por toneladas Pero en una emboscada Pierden la vida mis jefes Y me quedé con las rutas Ganando mucho billete José Luis Aunque la vida sea dura Hay que seguirla William Ramírez A la cárcel de Quevedo Me llevaron presundía A la prisión no le temo Ellos trabajan conmigo Por carreteras me muevo En las noches y también de día Hoy vivo de feria en feria Montando finos caballos Tengo muchas propiedades Pero a mi pueblo no olvido Domingo y Celica Siempre los llevo conmigo Tengo mis carros de lujo Y las más bellas mujeres Por si un día se me ofrece Tengo mi Prieto Beretta Mi HK no me falta Nunca en mi camioneta Ando muy bien escoltado Por gente que a mi me aprecia ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina